¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo se ve de otro color, cuando los jugadores hacen su trabajo, la portería cero, pues al final el análisis se hace de otra forma también. Se hace de otra forma, claro. Al final todos sentimos este equipo y bueno, la verdad es que es una maravilla México con una victoria. Claro, con una victoria y un 2021 que ha arrancado muy bien. Les vamos a mostrar datos muy interesantes del partido de ayer. Sí, sobre todo para llevarles la retrospectiva de lo que ocurrió desde el planteamiento inicial, la evolución y algún jugador top que tal vez tengan en su mente algún nombre propio. Veremos si aciertan. Sí, yo creo que más o menos todos tenemos en mente algún futbolista que ayer hizo un partidazo y que no para de crecer con el primer equipo. Pero antes de eso, el planteamiento. El once inicial, yo creo que un dibujo que ya nos aprendimos todos de memoria más o menos, con esa línea de cuatro, los dos pivotes, los extremos interiores y el media punta y el punta. Sí, exacto. Sobre el 1-4-2-3-1 sigue Pellegrini dándonos su once titular con el mismo sistema y sobre todo el mismo estilo. Interesante la conexión canales y pole, muy solvente ese doble pivote y luego arriba la movilidad de Diego Lainez, de Rodri, de Juanmi, al que veremos un desmarque en concreto que fue espectacular y el trabajo de Toni Sanabria para desgastar a la defensa rival. Más o menos van cambiando piezas, pero el Betis sigue con un mismo sistema y con una misma dinámica también. Exacto, porque es muy importante que se cojan esos automatismos, lo decimos muchas veces, la idea de Pellegrini sigue siendo la de ir a campo rival y aquí lo demostramos además con datos. El Betis que tuvo un 69,6% de posesión, que disparó ocho veces, cuatro entre los tres palos, de nuevo la eficacia y también hay que tener en cuenta que el rival, al final expulsaron un futbolista, estuvo mucho tiempo con un jugador menos y eso también influye en las estadísticas, pero el Betis quiso el balón y desde el balón se ordenó para generar fútbol, sobre todo mucho fútbol ofensivo, que aquí traemos los distintos tiros a puerta, hemos dicho que fueron cuatro entre los tres palos y fíjate en los distintos protagonistas, porque aparecen muchos jugadores del centro del campo. Sí, aparece primero el delantero, pero luego gente como Rodri, como Sergio Canales o incluso Paul también, que se asomó al ataque. Exacto, porque al final jugar con ese centro del campo de doble pívote y tres medias puntas permite a Pellegrini que se vayan descolgando los futbolistas de segunda línea. Y si seguimos avanzando en las distintas diapositivas, este dato también es muy interesante, porque refleja de nuevo la importancia de las bandas para el míster chileno. Ayer más presencia por la derecha, donde estaban Emerson y Lainez. Exacto, porque es muy importante para Pellegrini la importancia de los extremos y de los laterales. Muy buen partido de Emerson, Álex Moreno que volvió y estuvo incisivo, y luego el alto porcentaje de acierto por ese carril central. Nombres propios que veremos después a continuación. Y esta gráfica nueva se le trae por primera vez a los aficionados. Que se pueden hacer un lío con tantas flechas para un sitio o para otro, son todos los pases que se dieron ayer. Exacto, que no se asusten, tiene una explicación de izquierda a derecha están todos los futbolistas béticos y donde ven ustedes que hay una línea de mayor grosor es que hay más influencias de pases. Y además, fíjate Edu, el número cuatro, prácticamente en el centro de esa maraña de líneas. Ya van entendiendo la importancia de que Paul sea ese jugador ayer sobre todo que dé esa salida de balón. Asociándose muy bien con los centrales primeros, con Guardado en la segunda parte, y aquí se nota esa predominancia que hemos dicho antes en el ataque por banda derecha con Emerson. Exacto, este tipo de red, de estadísticas, sobre todo se utiliza en los departamentos de análisis de los principales clubes para ver la influencia de los futbolistas y la zona media de ocupación. Fíjate dónde está Rodri, llama la atención, prácticamente como un segundo delantero. Lo veremos después en profundidad. ¿Cómo evoluciona el equipo tácticamente? Expulsa a un futbolista al Sporting, hay un cambio de sistema del conjunto rival y después Pellegrini va moviendo la pizarra, va moviendo sobre todo los nombres que participan en la segunda parte. Así es como acaba el Betis y Edu. Al final también, Cristian Tello por Lainez, Juanmi entra ahí también por banda izquierda. Lo dicho, Borja Iglesias, Fekir, son piezas, pero el sistema del esquema sigue siendo exactamente el mismo. Sigue siendo el mismo. Un doble pivote, además, que se incorpora a Guardado, lo mencionabas anteriormente, que estuvo bien en los pases verticales, pero mismo sistema, mismo estilo. Insistimos mucho en esto porque son mecanismos que al final los propios futbolistas van haciendo propios. Es una seguridad la que siempre se da cuando no se cambia el discurso. Los automatismos famosos, ¿no? Exacto, exacto. Que al final, bueno, redunda en el beneficio del colectivo. Pero vamos a seguir y vamos a entrar en un futbolista diferencial. Fue el protagonista del partido el otro día. Más o menos puedes intuir quién puede ser. Yo creo que sí, ¿no? Rodrigo Sánchez, Don Rodrigo Sánchez, que ya ha dejado de ser Rodrigo. Don Rodrigo Sánchez. Y sobre todo lo queremos traer a colación por lo que viene haciendo, no solo por el partido de ayer, porque es muy importante que se entienda esa palabra que también comentamos mucho aquí en el Día del Betis y en todo el verde. La meritocracia es un chico que, fíjense, es que pertenece al Betis Deportivo, es que ha jugado este año en segunda edición B. Por lo tanto, el crecimiento es exponencial. El trabajo de cantera, la fiabilidad de tantos profesionales que están en la ciudad deportiva, al final redunda en beneficio de que protagonistas como Don Rodrigo se vaya haciendo un sitio en el once titular. Su presencia en Copa del Rey, titular todos los partidos, veíamos ahí el mapa de calor y aquí sus principales habilidades en lo que llevamos de temporada y su presencia también en el campo. Exacto. Estas son las habilidades desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, todas las estadísticas recogen que Rodri tiene estas fortalezas, estas habilidades. La primera de ellas es el regate. Es un jugador que tiene un gesto técnico exquisito, pero cuidado, también la creación de juego. Tiros lejanos, pases largos. En definitiva, un futbolista que si le juntamos a todo esto cuantitativamente, la parte cualitativa de cómo se despliega una vez que empieza a rodar el balón, estamos ante un futbolista distinto, diferente. Y además yo creo que por méritos propios se está haciendo con esa segunda línea de medias puntas, que es muy complicado, con la competencia que tiene. Y aquí la progresión con el balón, su campo de actuación, ¿no? Su campo de actuación con el balón y sobre todo cuando lo tienes, ¿qué hace? Es muy importante. Es un jugador vertical. Se ve en todas las conducciones que realiza la portería rival, de manera progresiva, de manera profunda, las carreras que también realiza. Se ve que va volcado por la derecha, ¿no? Un poquito él o entra a pierna cambiada o en la media punta. Exacto. Esa polivalencia al final le permite ser un jugador muy móvil. Luego lo veremos en profundidad, ¿no? Toda la movilidad que tiene ya con la escenografía. Pero en datos, y podemos ya pasar a la siguiente diapositiva, vemos reflejado el segundo momento que le hace diferente. El regate. Hoy en día en el fútbol tan vertical que hay en cualquier equipo y sobre todo en la primera división española, se hace muy, muy, muy imprescindible contar con jugadores que se atrevan. Jugadores que quieran el balón y encaren. Porque al final las defensas rivales, cuando realizan un replique intensivo, como no tengas un jugador así... Ante defensas cerradas o tienes ese jugador diferencial con regate o es muy complicado rebasar las líneas enemigas. Y Rodri lo tiene y además, a colación con lo que decías tú anteriormente, fíjate que la mayoría lo realiza en la banda derecha, ¿no? De derecha hacia el centro o sobre todo hacia la portería rival. En definitiva, unos datos que reflejan y podemos seguir avanzando de diapositiva, tres aspectos claves. Sería como el resumen de cómo es Rodri al día de hoy, porque cuidado, este jugador sigue en progresión. Eso es lo bueno, que es muy joven, que tiene mucho margen de crecimiento. La creatividad, la personalidad y la polivalencia. Creatividad para hacer cosas distintas con el balón, la personalidad para pedir el esférico. Y vamos a ver además después cualitativamente escenarios en los que el Betis lo tenía muy complicado y después esa manera de jugar. Este es el gol del otro día. Fíjate cómo ante una defensa que repliega, Juanmi le realiza un desmarque de ruptura y él encara, fija y sobre todo... Finaliza y regatea, como decíamos antes, regatear. Y con la derecha, con su pierna menos hábil, hacer el gol. Pero lo vamos a traer desde distintas perspectivas. Esta recreación en 3D, desde la parte de la portería rival, se ve perfectamente lo complicado que es para un conjunto rival encarar a un futbolista. Y ahora, ¿cómo lo...? Nos metemos en la cabeza de Rodri. Exacto. ¿Cómo lo veía Rodri? Ahí vemos a Juanmi que pasa cuando llega al área, encara y finaliza a tiempo real. La verdad que, para que vean lo complicado que es ver el fútbol como lo ve el canterano. Bueno, robó a Víctor, interviene Juanmi, porque al final esto es un deporte coral, un deporte en el que el aire daba amplitud por la derecha. Y qué importante también el desmarque de ruptura de Juanmi, lo hemos comentado antes, ¿no? Que a lo mejor Juanmi no está teniendo suerte de cara a gol, pero está siendo muy importante en ese tipo de acciones. Muy importante. Y después, la manera de encarar y de regatear. Y vamos a ver sucesivamente, cuando Rodri tiene el balón, cómo se atreve a buscar el uno contra uno. Y es muy importante para un equipo como el Betis tener un futbolista que, además, Edu, provoca muchísimas faltas. Al final, el Betis tiene ahí una serie de media puntas, con Fekir también, con tal canales, en esa posición, en Diego Lain y regateadores, Joaquín. Bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? Algunas de sus acciones esta temporada. Estamos viendo regates, pero vamos a seguir viendo muchas de las cosas que aporta Rodri este Betis, ¿no? Sí, porque sobre todo desde la parte media y además el aficionado quiero que se fije en la movilidad que tiene y en cómo va a aparecer unas veces por derecha, otras veces por el centro, otras veces por izquierda. Y también el trabajo solidario, porque es un futbolista que en labores defensivas yo creo que es un baluarte para Pellegrini. Y además, estamos trayendo escenarios en los que el Betis iba muy por detrás en el marcador. Y ahí pide el esférico. Es que es muy importante, cuando hablamos de personalidad, decimos de un futbolista que pide el balón cuando el Betis lo necesita. No se arruga, escenarios como el Camp Nou, el nuevo San Mamés. A eso le llamamos esa personalidad. Claro, porque cuando vas ganando 3-0, 4-0, cualquiera pide el balón. Va a favor de corriente, más fácil. Exacto, y con Rodri traemos esa personalidad, esa creatividad y la imaginación. Vamos a ver una serie de pases en los que pueden entender perfectamente cómo estamos ante un futbolista distinto. ¿Qué me dices? Impresionante. Tú en el número de jugadores encuentras el camino hacia Emerson, primero por derecha y ahora por izquierda, también encontrando a Ale Moreno. La polivalencia, la movilidad, todo esto dentro del entramado táctico de Pellegrini, que permite que este tipo de futbolistas fluyan, generen la mejor versión de sí mismos, que hagan mejores a los compañeros. Vemos además a Rodri jugando tanto a derecha como a izquierda desde una parte central y después la posibilidad de jugar un toque. Eso es diferencial también, porque aparte de que conduce, que llega, que regatea, el jugar al primer toque, lo veíamos en Granada, aquí en Nucan, que yo creo que le dio una masterclass de jugar al primer toque. Es muy importante saber diferenciar cuándo debes aguantar el balón para atraer a los rivales, intentar el uno contra uno para o bien irte de tu par o bien para provocar una falta, pero luego jugar a un toque a la pared. Hacerlo fácil, no aguantar demasiado la pelota para no pausar el juego. Y la verticalidad que te da tener un futbolista que entre líneas, que cerca del área rival, que eso es lo complicado, pensar en tan poquitos metros rodeados de tanta gente, se antoja yo creo que muy, muy difícil para cualquier futbolista, incluso de élite, y él lo tiene. Y es cierto que además le da al Betis la posibilidad de encontrar a otros futbolistas de segunda línea, su sociedad con Lainez, con Emerson, con Alem Miranda. Es que es un espectáculo y fíjate. Ahí lo vemos de nuevo, la ruleta, el pase a Diego Lainez y está en constante movimiento también, ofreciéndose ayuda para sus compañeros, porque siempre está buscando la pelota y apoyando a los compañeros. Y es muy importante lo que acabas de decir, Edu, porque hay que entender que los rivales contra el Betis suelen utilizar los repliegues intensivos. Muchos futbolistas rivales en su propia área. Como no hay un jugador que tenga movilidad, no va a generar dudas en la defensa rival. Y con Rodri, con Lainez, incluso con Joaquín cuando se proyecta, tenemos ese tipo de futbolistas. Y esta jugada es muy, muy interesante. Vemos a nuestro lateral que se proyecta, finaliza la jugada. ¿Quién ocupa el sitio del lateral que se ha ido al ataque? Haciéndole la cobertura a Miranda, que él empezaba la jugada también. Exacto. ¿Por qué? Porque para Pellegrini lo que es innegociable es el trabajo. Trabajo colectivo, trabajo grupal. Y si tenemos un futbolista creativo que además en fase defensiva es el primero en bajar, estarán conmigo que es un jugador que por méritos propios está teniendo muchos minutos. Y fíjate en esta jugada porque estamos hablando de que juega, de que es creativo, pero si el Betis necesita quitarse el balón, no duda en hacer lo más efectivo para el equipo. Y ya estamos terminando el análisis cualitativo, pero de nuevo la verticalidad en distintos escenarios. Sí, rompiendo, no es estático. Toca, se desmarca. La verdad es que es un futbolista muy a tener en cuenta. Ayer, si le ponemos un pero en alguna jugada, perdió la pelota en una zona complicada, delicada del campo, pero bueno, lo dicho, está en fase de crecimiento y es mucho más lo que da. Y esas cositas, evidentemente, las tiene que mejorar también. Con paciencia, dándole el cariño que necesita. Pellegrini además es un señor en rueda de prensa, no duda en darle el sitio. Pero es un jugador en crecimiento, al que hay que arropar y sobre todo al que tenemos que disfrutar. Hemos visto el análisis estadístico de lo que sucedió ayer frente al Sporting de Gijón, centrándonos en Rodrigo Sánchez. Gracias, Jesús Botello. Como siempre, un placer. Hemos aprendido muchísimo. Espero que los espectadores también. Y nosotros ahora les vamos a hablar del filial del Betis Deportivo, Pedro Preciado, que ganó su partido en casa. ¿Cómo está el equipo de Manuel Ruano? ¿Cómo está el equipo de Manuel Ruano?